El cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. El cardenal parte esta noche para su reunión. 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 ¡Uníos a mí y recuperaré Roma! Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado. Lo siento, pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. Lamentaréis esta decisión. ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti. ¡Guardias! 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 Piénsatelo bien antes de hacer algo de lo que te arrepientas. ¡Suscríbete al canal!